Manu, me parece que estás insinuando de que esas rosas me las mandó un admirador secreto. Teresa, la otra vez llegaste en un taxi de dudosa procedencia y ahora te llegan unas flores con una tarjeta que dice R. W. B. Gracias por ese momento tan maravilloso. ¿Qué quieres que piense? Por el amor de mi madre y por la gran nariz que tiene mi padre. ¡Manu! Estás desconfiando de mí y eso no me gusta. Teresa, yo solo quiero que respondas a mi pregunta. ¿Qué significa esto? Eso. Eso es el eslogan del banco, Manu. Ese banco tiene un trato personalizado y ya te dije que fui a sacar una tarjeta de crédito y por eso Dios me escribe gracias por ese momento tan maravilloso. ¡Charo! ¿Qué pasa? ¡Chalito! Ven aquí, ven aquí, Charo. ¿Puedes creer que Manu no conoce el banco R. B. W. B.? ¿R. B. W. B.? ¡Ay, Charo! ¡Ah, el banco! Sí, es conocido. ¿Ves? Y tiene un eslogan increíble, ¿cierto? ¿Qué eslogan? ¿Te eres? ¡Ay, gracias por ese momento tan maravilloso! Ese es el eslogan del banco. Mira, Manu. Chuyuchu contigo. Si sigues desconfiando, esta relación no va a seguir para adelante. Y le vamos a poner punto final en ese mismo instante. Teresa, Teresa, ponte en mi lugar. Los bancos mandan estados de cuenta, deudas pendientes, pero flores jamás mandan flores. Manu, este banco es distinto. ¿Y con esta dedicatoria? Charo, necesito que intervengas, por favor. Ningún hombre ha desconfiado de mí nunca. Y este individuo está desconfiando. Vamos, Charo, de tu opinión. Teresa, yo la verdad prefiero mantenerme al marco. Charito, da tu opinión, por el amor de Dios. Charo, necesitamos que intervengas. Charito. Este hombre está desconfiando de mí. No, no, no. Es que desconfíe. Es que confía de mí. No es que desconfíe. Y yo ya no aguanto más esta situación, así que buenas noches, los pastores. No, ya, ya. No, no, no. No te vayas. No te vayas. Ya, está bien, está bien. Tú nunca me has dado razones para desconfiar. Y si estas flores te las mandó un banco, aunque sean dudosas, te creo. Te creo. ¿Teres? Sí, Teresa, te creo. Manu. Manu, yo te amo. Yo quiero casarme contigo, tener hijitos y quedarnos juntos hasta que seamos viejitos, Manu. A bien, vamos a ponerle agua a estas rosas. Qué buen gusto tiene ese banco, ¿cierto, Charo? Sí. Dame un besito, Manu. Qué momento tan duro hemos pasado. Sí, sí. Sí, señoras y señores, llevo el momento en que todos vamos a bailar. El ritmo que le gusta a tu gran chico. ¿Le mandaron flores a Teresita? Y solo porque el banco rechazó su tarjeta de crédito. Qué buen detalle el del banco, ¿no? No quiero echar más leña al fuego, pero en los años que yo he trabajado con Madan, jamás un banco le mandó flores. Es extraño, ¿no? ¿Estás seguro que Teresita...? Viejo, no, 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 no desconfíes, no desconfíes. Si Teresa dice que le mandaron flores, le mandaron flores. Viejo, mi relación con Teresa está muy bien, nos llevamos muy bien. Bailamos el taxichurro dos veces al día. Si tú lo dices... Sí. Teresita. Peter. ¿Cómo estás? No es que yo me quiera meter en tus cosas, ¿no? Pero quería saber cómo va tu relación con mi hijo, Manolo. ¿Qué pasa, Peter? ¿Hermano te ha dicho algo? ¿Te ha dicho que ya no me quiere? ¿Que quiere terminar conmigo? Yo soy una mujer fuerte, Peter. Si tienes que decirme algo, dímelo ahora. Dime la verdad. No, 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 no. No, es que yo como padre me interesa saber cómo va tu relación con él. Lo sigues queriendo, ¿verdad? Sí, lo quiero con el alma, corazón y vida. Sería incapaz de faltarle. Ni con el pensamiento. Bueno, no, no te quiero quitar más tu tiempo. Eso es todo lo que quería saber. Si pierde, cuidado. Yo amo al Manu. Manu es el hombre de mi vida y le voy a ser fiel siempre. Sí, chao, Teresita. Ay, Dios mío. Si supiera cómo le falto con el pensamiento. Richi, sal de mi mente. Chuchu. El Manu es el amor de mi vida. Richard, no. Richard, no. El Manu, el Manu es el hombre de mi vida. Tengo que terminar con esto de una vez por todas. No puedo vivir así. ¿Aló, Richard? Necesito hablar contigo urgente. No me das ni siquiera un besito. Esto no está bien. ¿No te gustaron las flores? Sí. Digo, no. No, no me gustan las flores. Es mejor que no pierdas tu tiempo mandándome flores. Bueno, perdóname, Teresa. No sabía que no te gustaban las flores. Eso es lo que más me gusta de ti. Eres tan distinta a las demás. ¿En serio te parezco distinta a las demás? Como tú. No hay dos. Ay, Richard, ¿qué cosas dices? Ay, Diosito, ¿por qué me la pones tan difícil? Richard, hay algo muy importante que tengo que decirte. No te preocupes, Tere. Ya entendí. ¿Qué entendiste? Que no te gustan las flores, no te preocupes. No te mando flores nunca más. No, hay algo más que eso. Y dime, ¿te gusta viajar? Sí, me encanta. ¡Guau! ¿Qué pasó? Que la chunté. Toma. ¿Qué es esto? Son dos pasajes a Punta Cana. ¿A Punta Cana? All inclusive. ¿Qué significa eso? Que todo viene incluido. ¿A qué te refieres exactamente? No, Teresa, no te confundas. Me refiero a que el desayuno, el almuerzo, la comida, todo viene incluido. ¿Y cuánto me va a costar? Nada. Yo te invito. ¿A cambio de qué? A cambio de tu compañía. ¿No hay otro motivo por el que quieras estar en una isla paradisíaca conmigo los dos solos? No, Teresa. No, créeme que no. Mi única motivación es pasarla bien. Es estar juntos y conocernos más. Pero no vamos a confundir las cosas. No, Teresa. No vamos a confundir nada. Yo no quiero que pienses mal de mí si acepto. Y no pensaría mal, Teresa. Yo sé perfectamente que eres una chica decente, de su casa, con buenos valores. Jamás pensaría mal de una dama como tú. ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Aceptas? 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 ¿Aceptas?